Y mis otras hermanas también, pero que sabía que la pequeñita, como ella quedó de dos años, ella le tenía tremendo resentimiento y a ella si no, no quiso saber de él. Él a la hora de morir la llamó. ¿Lo quiere? Sí, lo ama. Lo ama, sí. Se te ve en los ojos, esas lágrimas son de amor, ¿verdad? Pero no me gusta que llores tanto, Fabio, ¿cómo? Ella realmente se perdonó. Sí, hay algo que no está teniendo ella en cuenta. Sí. El perdón va más allá de todo tiempo, condición y lugar. Y el perdón también puede ser algo póstumo. Tú puedes en oración invocar la entidad espiritual que fue tu padre y tú puedes todavía aún lograr en tu alma perdón de ese ser. No de esa persona, porque ha muerto la persona en sí misma. Pero a veces nosotros desconocemos que tenemos otro nivel de vida, que tenemos una expansión de vida mucho más allá. Y no necesitamos la presencia de la persona para perdonarla, ni el lugar para perdonarla. El perdón va más allá de tiempo, condición y lugar. Es importante eso. Qué importante lo que nos estás diciendo, Fabio, porque luego personas que a lo mejor ya perdimos a nuestros seres queridos y que no tuvimos la oportunidad, sobre todo los inmigrantes, que están indocumentados, que no se despidieron de algún familiar o de algún ser querido, de algún hijo y que no tienen oportunidad de regresar al país, que sepan que esto puede ser y que vivan tranquilos, que puedan vivir en paz. Y José conoció a esta maravillosa mujer y quiero saber por qué. Pero antes de que me digas por qué, también tengo a alguien que nos tiene que hablar mucho acerca del perdón, que ese es el tema de esta tarde. Él se llama Ramón. Le pido que pase, por favor. Es una de las personas que guarda mucho este tipo de sentimientos. ¿Cómo estás, Ramón? Sí, muy feliz. Bienvenido, por favor. Gracias, muy amable. Únete al grupo, que está bonito nuestro grupo. Está bien. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Mientras te vas poniendo cómodo y te vas sintiendo en ambiente, José, te pregunté dónde conociste tú a esta maravillosa mujer, a Marta. Primero que todo, le quiero dar gracias a Dios y a usted por haberme traído a este programa. Yo conocí a mi esposa en el mundo, cuando andaba en el mundo de las drogas, andaba en el mundo del alcohol, de, supuestamente, como decimos, del party. Entonces, la conocí a ella ahí y empezamos a salir. Yo tenía problemas con mi adición, pero en conocerla a ella, que ella también tenía problemas de adición, nos unimos y entonces se puso peor la cosa. La adición creció, pero como no tenía responsabilidades antes, yo vivía una vida, ¿entiendes?, por la libre. Al conocerla a ella, tuve que darle una casa, tuve que darle un techo, ¿entiendes?, por supuesto. Pero ya se me hacía más fácil consumir mi droga y hacer mis parties, porque ya tenía a mi esposa al lado, no tenía que salir para la calle a andar por ahí. A buscar. A buscar, entonces, ahí fue donde empezó de verdad el, ¿cómo se llama?, la destrucción. Porque ya no era un vacilón, era una esclavitud. Y ahí funcionábamos, trabajábamos y todo, pero la droga no tenía la espiritualidad muerta. ¿Cuándo te das cuenta que eso te estaba destruyendo, que los estaba destruyendo y que tenían que salir de ahí? Me doy cuenta ya después de siete años de esclavitud, de ganarme el cheque de la semana y el lunes no tener un centavo en el bolsillo para poder comerme un sándwich y tener que ir a mi padre y a mi madre a pedirle dinero. La palabra perdón, ¿le gusta?, la puede practicar desde hoy. Regresamos después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.